Gracias, efectivamente, a esta hora avanza la reunión extraordinaria del Comité Departamental de Prevención del Riesgo, convocado tras la declaratoria el sábado pasado de calamidad en la población de San Bernardo de Bata, un corregimiento a unas seis horas de Cúcuta, pertenece a la jurisdicción del municipio de Toledo, y allí la lluvia y el invierno ha sido intenso y reactivo a esta falla geológica que amenaza con presentar una tragedia muy similar a la del pueblo de Gramalote. Hoy tenemos la emergencia, pero allá la situación de la falla es una zona de alto riesgo donde no se pueden hacer inversiones si no se hacía un estudio. El estudio ya se hizo, se le envió al señor alcalde el resultado, él debe liderar este proceso como responsable directo que es de la implementación y acciones de conocimiento, reducción y manejo en su zona. Y el señor al gobernador pues tiene una propuesta para hacer el día de hoy, para hacer una solución definitiva. También hay que enumerar los seis equipos técnicos que se han desplazado al sitio precisamente para los estudios y tratar de orientar a la comunidad. De allí 20 familias en alrededores de San Bernardo de Bata ya han evacuado. Dos quebradas es las que han aumentado el riesgo y han bajado por las calles de este corregimiento temiendo que las personas también puedan estar aparentemente en un estado de riesgo de sus vidas. Buenas tardes.